¡Aplausos! 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 Te lo pido, muriendo tus labios No me importa lo que pase, ni me importa el que dirá Seré lo amante o lo que tenga que ser Seré lo que me figas tú Amor, lo digo muy de veras Haz conmigo lo que quieras Reina, mi salvador, mujer Pero vengo a volver, volver contigo Que alucinó, amor, estás presa Pero todo el mundo sabe que no es nada para ti Déjame volver, volver contigo ¡Aplausos! Y seré tú, mi señor Maestrado Seré tu amante o lo que tenga que ser Seré lo que me figas tú Amor, lo digo muy de veras Y seré lo que quieras Reina, esclava, mujer Pero déjame volver, volver contigo ¡Cantigo! 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 Gracias.